Instituto Técnico de Ciencias de la Salud Santa Cecilia INTEX, la mejor opción en programas técnicos laborales. Ofrecemos la mejor formación en auxiliar en enfermería, auxiliar en atención integral a la primera infancia. También somos líderes en curso de primeros auxilios, diplomados, BLS, soporte básico vital, UCI, unidad de cuidados intensivos, circulante en sala de cirugía, laboratorio clínico, central de esterilización en convenio con la institución universitaria Antonio José Camacho. INTEX tiene el compromiso constante de la mejora continua, convenios de práctica garantizados con las mejores IPS de la región. Hospital Universitario del Valle, Hospital Mario Correa Rengifo, Joaquín Paz Borrero, Hospital Raúl Orejuela Bueno, Clínica Colosalud de Comeba, Clínica Corpus y Rostrum, Instituto para Niños Ciegos y Sordos, Fundación Cotolengo, Clínica Basilia, Clínica San José de Dapa, entre otras. Bolsa de Empleo con muy buenas ofertas laborales. En INTEX somos pura energía, carga positiva, cero negativa, responsabilidad y calidad al servicio de la educación. 15 años de experiencia en la formación y salud de los vallecaucanos, galardonados como los mejores en educación 2011. Certificación de calidad ISO 9001, Galardon Non Plus Ultra 2015. CEDES, Cali, Jamundí, Florida, Palmira.